Alejandro Llamatey fue en el municipio de Misco, el segundo en el municipio de Villanueva y ahora hablamos de las acciones en el departamento de Chimaterano. Lo que resalta de este tercer decreto es que estamos hablando de un lugar donde existe una cárcel. Eso definitivamente hace la diferencia y vamos a hablar ahora justamente de las acciones que incluye este estado de prevención que son requisas constantes en ese centro carcelario. La gran presencia policial que existe en el sector en conjunto también con los agentes del sistema penitenciario están inspeccionando a los reclusos que acá permanece y es que según la línea de investigación y datos preliminares que nos han trasladado, todo apunta a que hay redes criminales que están trabajando desde el interior de este centro carcelario y que dan órdenes hacia distintas personas para realizar diversas actividades ilícitas en las que se menciona extorsión, algunos asaltos y posibles asesinatos. El viceministro de Gobernación, Henry Reyes, y el subdirector de la Policía Nacional Civil, Nery Benito, ingresaron al centro carcelario encontrando diversos ilícitos, por lo que afirman que todo esto será decomisado y en adelante no se permitirán más privilegios a los reos. Tenemos estrecha coordinación con el director del sistema penitenciario para poder desarrollar diferentes actividades internas y externas, como muy bien lo pueden apreciar, estamos en un proceso de verificación para poder incautar algún tipo de ilícito, pero las acciones van a continuar durante estos días y vamos a implementar un sistema operativo que nos permita mantener el control de los precios de libertad. ¿Los privilegios se terminaron para los precios de libertad? Definitivamente los privilegios se han finalizado, las instrucciones han sido precisas del señor ministro de Gobernación y vamos a proceder a quitar todo ese tipo de cableado y estamos aún en la búsqueda de cualquier ilícito que pueda localizarse en este lugar. Gran cantidad de agentes y equipo especial como drones están siendo utilizados para una mejor visión y control durante el operativo en la cárcel de Chimaltenango. En las afueras del centro carcelario de Chimaltenango es una gran cantidad de patrullas, los oficiales se han trasladado hasta acá y han ingresado hacia el centro carcelario para darle el desarrollo correspondiente a esta requisa, van a inspeccionar y van a realizar distintas entrevistas, esto como parte de la investigación que se tiene en cuanto al funcionamiento de líneas criminales dentro de este centro carcelario. Podemos observar también como algunos oficiales de la Policía Nacional Civil están manipulando un dron para tener esa vista panorámica y evitar que los reos oculten algo en los techos de este centro carcelario. Asimismo, pues esta requisa fue sorpresiva, los reos aún se están amaneciendo prácticamente y por consecuencia se espera que si se tienen ilícitos estos puedan ser decomisados. Seguimos en el contexto, pero vamos con actualización. ¿Cuál es la situación a esta hora en Chimaltenango? Tenemos la comunicación con el periodista Marvin García, el reportero del Pueblo. Buenas tardes, Alan, amigos, televidentes, información que continúa generándose acá en el departamento de Chimaltenango, en este estado de prevención. Está con nosotros el portavoz de la Policía Nacional Civil, el subinspector Edwin Monroy, para que nos pueda indicar cuántas son las personas que han sido detenidas al momento. Muy buenas tardes, Marvin, muchas gracias. Licenciado Alan, allá en los estudios queremos informar que a esta hora de la tarde de parte de los resultados que ha tenido la operación de recuperación y control acá en el departamento de Chimaltenango, pues lo vemos como un éxito porque vamos empezando. 14 han sido las personas que han sido puestas a disposición del juzgado correspondiente y un menor que ha remitido, donde sobresalen o donde resaltan los delitos de asociación ilícita, conspiración y asesinato. Esto, extorsión, es otra de las que más resalta. Han sido capturadas seis mujeres, ocho hombres y, como repito, el licenciado Marvin, un menor ha sido remitido al juzgado correspondiente. Se han incautado dos armas de fuego y, pues, los trabajos de investigación, los trabajos operativos, los trabajos de identificación continúan por parte de nuestros investigadores. Estamos trabajando de una forma interinstitucional con efectivos del Ejército Nacional, con fiscales del Ministerio Público en coordinación de los allanamientos, en presencia, en los operativos, en los recorridos, en las distintas incursiones que se están dando acá en el departamento de Chimaltenango y tres de sus municipios, Marvin. Sí, inspector, usted mencionaba tres municipios. En San Andrés se han localizado, además, se han capturado personas. ¿Hay celulares y dinero en efectivo? Así es, en el municipio de San Andrés, pues, nos informan de que han incautado celulares y dinero en efectivo. Además, parte de las investigaciones o de los allanamientos que han realizado nuestros efectivos policiales, pues, nos permiten recabar evidencias o recolectar indicios que sustenten las investigaciones, pues, que ya vienen en proceso y a las cuales se le está dando continuidad para seguir materializando el trabajo de la Policía Nacional Civil. Un departamento donde se tomó esta medida, señor Bocero, en el sentido de que existía mucha denuncia por extorsión. Así es, pero parte de la extorsión la estamos combatiendo de manera frontal, como con los operativos, los allanamientos, las órdenes de captura. Las personas han sido detenidas, algunas por situación de delito flagrante y otras por orden de juez competente, y se sigue trabajando en este tema. Y como ustedes pueden ver, las fuerzas de seguridad seguimos trabajando en el tema del combate frontal al tema, al flagelo de la extorsión, Marvin. Otro de los aspectos siempre de esta medida, su inspector, es una requisa. Ya ha finalizado la misma, ¿cuáles son los indicios que han localizado ahí? Así es, muchas gracias. Parte del operativo, de lo que se tiene contemplado en lo que es recuperación y control en la fase 3, pues, también se tenía contemplada la requisa que se llevó a cabo ahora en el centro del departamento de Chimaltenango. Se ingresa al centro penitenciario, se toma el control del penal por parte de las autoridades policiales, y es así como los reos son aislados. Se lleva a cabo la requisa, Marvin, y podemos informar que hasta este momento finaliza sin ninguna novedad. Lo que sí podemos resaltar es que se han decomisado 200 metros de cable que le servían a los internos para obtener señal telefónica. Los hemos dejado incomunicados. Estas personas están aisladas, fueron sometidos. El penal fue controlado por la Policía Nacional Civil al momento del ingreso. También podemos informar que se incautaron 19 objetos, punso cortantes, se incautaron cargadores para teléfono celular, baterías para celulares, memorias USB, y también varios objetos que ha secuestrado el Ministerio Público junto a nuestros investigadores. Estas son parte de las acciones que nos han encomendado realizar para llevar a cabo la operación Recuperación y Control que se está dando acá en el departamento de Chimaltenango y sus municipios. Muchas gracias, su inspector. Han escuchado ustedes toda la información, tanto de las personas detenidas al momento, y también cómo ha finalizado la requisa. Cabe mencionar que dentro de este centro de detención, acá en Chimaltenango, participó el viceministro también de Gobernación y el subdirector de la Policía Nacional Civil de Investigación, Nery Benito, quien mencionaba que han quitado, han ordenado quitar los cables porque gozaban con este privilegio ciertos sectores de este preventivo, porque tenían internet, tenían cable, tenían varios lujos dentro de esta cárcel, y por ello es de que ellos se pusieron rebeldes y ellos tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para tranquilizar a la población reclusa. Más adelante continuaremos nosotros dándole a conocer los resultados de los allanamientos que realiza la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García. Regreso con usted.